Bueno, como la pastora dijo, hoy me toca traer la carta, como yo digo. Esta es la carta que el Señor puso en mi mente y mi corazón para hoy traerle a todos ustedes, a los que están conectados también. Vamos a orar. Yo creo que ya usted oró, ¿verdad? Bueno, orar es hablar con Dios y presentar esta parte. Voy a ser breve, esta palabra va a ser breve, pero va a ser una reflexión para todo lo que estamos aquí, pero también más para aquellos que no conocen de Dios. Amatísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más, porque podemos respirar y estamos aquí, Señor, en tu presencia, buscando tu presencia, Señor, tratando de acercarnos cada día más a ti, Señor. Mira, Señor, ahora mismo me pongo en tus manos como un instrumento, úsame, pon palabra que no sea yo o mi carne ni mi emoción, Señor, sino que sea tu espíritu hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Déjame quitar, bueno, se queda así el eco. ¿Se escucha mucho el eco? ¿Se escucha bien? Aleluya. Voy a usar el otro micrófono. Uno, dos, tres, escucha un poquito mejor. Que el otro está seteado para cantar. Bueno, sin más preámbulo, quiero hoy traer este mensaje que se titula, el mensaje de hoy se titula, mira que ahí está la pantalla, se titula, Jesús pagó todo. Usted sabe que cuando una persona viene y paga todo por usted, se pueden sentar. ¿A quién le gusta que le paguen todo? Yo me imagino que a todos. Jesús pagó todo. Ese es el recibo. Ahora, el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo humano. Dice aquí que nació el Rey. Murió en una cruz. En esos tiempos allá en ese país, en Israel, ese es un símbolo como antes mataban a las personas. En una cruz. Pero, eso no queda ahí. Resucitó por amor para que tú hoy y yo podamos estar aquí hablando del camino de Él. ¿Me entiende? Aleluya. Y esta es mi parte favorita. Aunque mucho, hasta le voy a poner un poquito aquí de zoom. Dice esta parte, volverá para llevarnos con Él. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Pero, si yo no estoy vivo para ver eso y Dios me lleva ante, gloria a Dios. Pero si lo puedo ver, esto va a ser algo tremendo, señores. Pero para verlo, tenemos que estar cada día más conectados con Él y tener una relación más íntima con Él. Aleluya. Aleluya. Cuando escribí este mensaje, es un mensaje sencillo, pero a la misma vez muy reflectivo. No es tanta palabra. Es que sea que tú lo entiendas. Hoy se celebra Semana Santa, ¿verdad? Para mí, Semana Santa son todos los días. Los días santos son todos los días. Mientras tú hoy te levantas y respiras, tienes que darle gracias al Señor porque estás vivo. Y más ahora con esta pandemia y con tantas cosas que hoy en día. El mundo está loco y el mundo es, no es la tierra, es la gente. Si usted se puede dar cuenta, hoy en el mundo, usted ve las noticias, el 80% de las noticias, todo es un caos. Todo es problema, problema y problemas. Y si usted se puede dar cuenta, nosotros que somos hijos de Dios, que le servimos al Señor, hasta nos sorprendemos. Oye, decimos, pero usted dice, oye, pero es verdad que la palabra se está cumpliendo, pero ven acá, y es que tú no crees que se va a cumplir. Son profecías que de décadas y años, miles de años, que se están cumpliendo hoy en día. Los gentiles que somos nosotros, somos los que vamos a ver esas profecías de los discípulos que andaban con Jesús. Gloria a Dios, mi alma te alaba Señor. Y mira qué pasó aquí, mira este recibo, este es un recibo que el Señor hoy te, te manda, a ti. Gloria a Dios. Mira lo que dice este recibo, para que tú veas qué bueno es el Señor. Pagó, pecado, venganza, pagada, dolor, pagado, errores, pasados, pagado. Es decir, que en el pasado, si tú vienes a Jesús, Él borra tu pasado y tus errores, Él no te va a juzgar. Porque hay personas que dicen, que yo no vengo a Jesús porque es que yo he hecho tanta fechoría y tantas cosas. ¿Cómo voy a venir a Jesús? O Jesús va a volver. Sí, Jesús borra porque Jesús no es humano, cabezón. No es humano. Rechazo y soledad, pagado. Esclavitud del pecado, pagado. Muerte espiritual, pagado. muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Tú sabes lo que significa la muerte espiritual? Eso fue lo que el Señor hizo para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. La muerte espiritual es cuando tú aceptas al Señor, a Jesús, como tu Salvador y deja que Jesús more en ti y ahí nace su nuevo hombre. No es que tú vas a volver a nacer para ti, es como Nicodemo le preguntó a Jesús, pero ¿cómo yo voy a volver a nacer o voy a entrar al vientre de mi madre? y estamos hablando de Nicodemo que era un juez, era una persona importante en ese tiempo, no era un analfabeto, ojo, no era una persona, un párate ahí, era una persona preparada, pero estaba delante del rey de reyes y señor de señores, pero que usted se imagina estar delante del rey y tener ese privilegio. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesús nació en un pesebre, no nació en una cuna de oro, como algunos reyes. Entonces, la mente humana se le hace difícil creer que era el rey, ¿cómo va? Dígame usted, decimos la apariencia, la apariencia engaña, muchas veces, muchas veces vemos las personas, si se visten bien, andan buen carro, usted ya, usted lo identifica, esa persona, y usted dice, no, esta persona es importante, que venga el presidente, a ver, de los Estados Unidos, ¿cómo va a andar? ¿Usted cree que el presidente de los Estados Unidos va a andar como andaba Jesús? ¿Sencillo? Y ojo, no es sencillo el crecimiento de humildad. Ojo. Pero le voy a seguir leyendo el recibo que Jesús te mandó, para que tú entiendas, o entendamos. Pagó la muerte espiritual, esclavitud del pecado pagada, la esclavitud del pecado. Hoy en día, ¿qué es lo que reina en este mundo? La esclavitud del pecado. ¿Y cuál es la esclavitud del pecado? Es lo que está controlando y está matando la humanidad, especialmente a esta generación de hoy en día. Tu mente, lo que tú piensas, yo decía con un amigo mío anoche, aquí me van a cerrar hasta las redes sociales, voy a decir, esto va a sonar fuerte, pero lo voy a decir. El humano es tan malo, a veces yo digo que el humano es más malo que el diablo, y le voy a decir por qué es más malo que el diablo. Y cuidado con algunos religiosos que me digan, ay, pero el hermano está muy... Sí, sí, somos más malos, somos más malos que el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo aún así y los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor porque lo conocen. Como nosotros no lo hemos visto, porque tenemos que esperar que venga Jesús que nos presente, mira, aquí estoy, Fernando, sígueme. Hello. La mente humana no está preparada para recibir algo tan majestuoso, ¿sabes? Porque usted ahí mismo se cae muerto. Cabezón. Pero lamentablemente la esclavitud del pecado tiene a la gente ciega. Totalmente. Totalmente. Y no estoy enojado, lo que pasa es que estoy un poquito emocionado. Sí, no quiero sonar un poquito. La muerte del pecado aleluya, aleluya, o la dádiva del pecado, lamentablemente reina aquí en la mente. gloria a Dios. Y seguimos leyendo el recibo. Este recibo me llegó y yo lo tomé y dije, wow, Señor, qué tremendo. Dice que la deuda, hasta le voy a dar un poquito de zoom. La deuda dice que fue pagada. Cambio, no hay ni, oye, ni cambio hay aquí. Cero. Su total, gran total, fue cero. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Romano 6.23. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque suene como usted quiera que se lo canten, en corito, en merengue, en cha-cha-cha, en reggaetón, como usted quiera, dele patria y patria es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En esta Semana Santa, si es tan santa como nosotros o como muchos la propagan, porque yo digo que ya toman esto como para comercio. Si esta pandemia no tuviera ahora mismo, señores, yo voy a hablar por mi país, en República Dominicana, que es un país típico donde, imagínate un país bello, donde hay tantas cosas que hacer, las playas, etcétera, etcétera, usted se imagina supuestamente si es un día santo o una semana santa, oye la palabra semana santa, esa es la semana donde más la gente fiestea más y donde más la gente tiene más accidente, pero ¿por qué? Si supuestamente una semana santa donde tenemos que estar en familias, todos, hoy en día tuviera esto lleno, este lugar hubiera estado lleno, si en verdad es una semana de reverencia donde tenemos que sacar a nosotros reverencia, ¿tú sabes lo que significa santo? Santo significa reverencia ante Dios y a mí me molesta en lo personal que decimos semana santa, semana santa será semana del diablo y júzqueme si estoy sonando un poquito fuerte es como que si fuera una burla así yo lo siento le decimos semana santa pero hacemos lo contrario a lo que realmente es este esta semana como se quiera día de resurrección como usted quiera llamarle es un día para reflexionar todos y entender que el Señor ha sido muy bueno con nosotros es tan bueno que todavía sigue con los brazos abiertos para ti que todavía tú no has entregado tu vida a Él yo te voy a decir algo y voy a coger a mi papá de ejemplo que está ahí mi papá fue el domingo pasado hace el domingo pasado que entregó su vida al Señor realmente Él no le entregó Él se reconcilió con Él ¿sabe por qué? porque ya Él sabía del Señor desde hace mucho tiempo ya le estaba predicado pero hay personas que toman la decisión cuando es el tiempo que Él se siente porque hay personas que usted yo le voy a decir y esto va a sonar un poquito altanero yo no pierdo mi tiempo diciéndole a la gente conviértete 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 ¿sabe por qué? porque ya están predicadas ya la gente sabe lo que tiene que hacer yo no pierdo el tiempo dice la palabra que no no tire sacúdete el polvo si en esa persona exactamente exactamente usted tiene que darle valor a las cosas de Dios exactamente no echarle la perda a los cerdos eso es como echarle la perda Jesús dijo sacúdete sacúdete el polvo y vete de ahí ya usted está predicado caballero y señorita ya usted le han dicho demasiado desde hace más de dos mil años se viene hablando de este bendito evangelio que es la nueva la nueva noticia amén gloria a Dios hoy en día usted ve que la generación de hoy en día no llega ni a los ni a los 15 años ni a los 20 años porque lo matan ya porque estamos en un caos el mundo está en un caos y la gente no entiende la gente está ciega estamos están ciegas yo voy a decir una cosa no sé si voy a sonar como profético los evangélicos o los cristianos como usted le llame venimos diciendo que se va a aproximar van a venir cosas van a venir cosas fuertes usted ve todo esto de los estímulos y todas estas cosas que el gobierno está dando dinero que para todo el mundo está en fiesta wow cuánto dinero dice que estamos en la vaca gorda estamos en la vaca gorda señores ojo el que no ha sido sabio y haya guardado pero si usted se volvió loco va a venir un tiempo apunte la fecha si quiere que usted va después a bailar la carabel no sé si va a ser no sé que usted va a bailar estamos en la gorda ¿verdad? cuando llegue la flaca yo no sé si usted va a agarrar carne o qué es lo que usted va a hacer pero lo que quiero decirle es es que Jesús está a la puerta esperando por ti para que Él quiere hacerte Él quiere ser tu guiador amén gloria a Dios la humanidad necesita entender esto señores esto va cada día más en peor si usted ve usted le voy a decir esto las redes sociales ha sido usted puede decir que esto es del enemigo no, no esto no es del enemigo para nada Dios ha permitido todo esto para que la misma humanidad entienda y se vea el mismo espejo usted sabe lo que es voy a mencionar a una cadena de televisión que da mucha película hasta me voy a regalar el nombre es malo voy a decir no me importa Netflix Netflix se ha encargado de acoger el nombre de Jesús como un relajo usted sabe lo que es Netflix coger la imagen de Jesús que falta de respeto es esta señores y poner a Jesús bajando de la cruz haciendo lo contrario y con una tonso y matando a todos sus seguidores a los que están crucificándole y después ponen a Jesús con dos mujeres teniendo relaciones que falta de indreverencia es esta que el Señor reprenda al mimito diablo que está entre la gente de Netflix ¿a dónde vamos a llegar? yo hablo con un amigo mío que ministro también la palabra Alex Ramírez tremendo Dios lo usa y ya yo sinceramente lo que nosotros vemos en las redes ya a mí me da risa es risa que me da hermanos nosotros como cristianos les voy a decir esto nosotros tenemos que mejor estar más cerca de Dios y darnos cuenta de que la palabra se está cumpliendo mi papá dice que faltarán ojos para ver todavía no es nada esto no es nada señores faltarán ojos para ver porque este mundo está loco cada día ahí miraba yo ayer a una persona que se casó con una muñeca yo no pierdo mi tiempo señores en lo personal viendo esa tontera porque son cosas que el mundo si usted se lleva de eso de ver tanta tontera que hay en el mundo usted va a decir porque este mundo está loco el mundo está loco claro pero ojo hermana hermana Tentica es para para ya ser lo normal a la humanidad especialmente a la juventud de hoy en día nosotros que tenemos niños tenemos que tener ojo con lo que los niños ven hoy en la televisión porque es que es demasiada las redes sociales es una cosa que está fuera de desenfreno es tanto para bendecir como maldecir aquí está esta tableta esta tableta no es cristiana se llama Apo no es cristiana que yo estoy haciendo con esta tableta la estoy usando para bien puedo hacer muchas cosas puedo poner música puedo hacer lo que sea ahora si yo agarro esta tableta o mi teléfono para hacer barbaridades que va a pasar para maldecir como vuelvo y repito la humanidad es más mala que el diablo y le voy a decir ojo por qué donde el enemigo reina en la humanidad es aquí en la mente por eso dice la palabra de Dios que cuando tú tienes la mente de Cristo tú piensas diferente antes de actuar y hacer algo aunque no enojemos claro yo me enojo pero después reflexiono y el mismo espíritu tiene como un freno que te pone ahí y te frena y dice espérate pero el que no tiene al espíritu santo o no tiene nada de mente de Dios señores por eso que usted ve a cualquier loco que agarra y mata por ahí como que está matando un pajarito porque la mente está totalmente cautiva por el mismo enemigo voy a decir esto la mente de la humanidad en la mente en la mano del enemigo del diablo oye es una alma más fuerte que lo que usted se imagina más fuerte de lo que usted se imagina porque tú crees que Jesús vino a este mundo o Dios tuvo que mandar a su único hijo para que nosotros seamos libres de la paga del pecado o la tribulación que venía yo creo que yo le voy a preguntar sobre eso pero ¿cuál es la magnitud? y yo creo que ya la sabemos porque lo que cudiñamos la palabra y leemos no tenemos que irnos tan lejos y cuando tú te metes la palabra el Señor te va revelando cosas que tú dices pero Dios mío ¿pero es verdad que estamos ciegos? mira lo que dice Lucas 23 versículo 23 46 48 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto entregó su espíritu el espíritu que salió de esta carne esta carne ¿por qué tú crees que Jesús tiene tanta misericordia con la humanidad? es porque se hizo humano y sabe lo que es supo lo que es sufrir nosotros no hemos pasado ni mira ni la milésima de lo que Jesús pasó por nosotros los lastigazos que le dieron esto no pasó tanto la humillación el rey de reyes y señor de señor en una cruz aparte de eso clavado al lado de dos ladrones somos terrible la humanidad somos tremendo somos tremendo y oye lo que dice la gente el centurión no sé si el centurión era lo que estaban ahí y cuando el centurión vio lo que había contenido de Dios contenido Dios gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo que lo que se quiere decir que este era verdadero justo verdadero y toda la multitud de los que estaban presente en este espectáculo oiga espectáculo porque era un espectáculo usted se imagina que agarran a usted o a su hijo usted como padre y que la gente un espectáculo como que como que están asando un puerco pongamos así un espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho esto me da risa porque hay gente que se hay gente que se ay señor me estoy gustando el pecho ahora yo entendí porque viene ese refrán me voy a dar en el pecho porque vieron que de verdad era el hijo de Dios nuestro rey conclusión de este mensaje gloria a Dios que tú espera para tú entregarle tu vida a Jesús es la pregunta que te hago será que tú no quieres dejar los placeres cuáles son los placeres que te te atan o te da vergüenza que tus amigos digan te metiste evangélico o cristiano te voy a decir algo si tú te avergüenzas de eso en aquel día Jesús te va a decir yo no te conozco y se va a avergonzar de ti también así sencillo así es te voy a poner algo más ilustro para que me entiendas mucha gente habla de un artista pero si tú no lo conoces tú no puedes hablar de ese artista porque el artista es famoso si están hablando de él pero tú la intimidad no lo conoces si tú vas donde ese artista un ejemplo donde Luis Miguel que habla mucho de ese tipo él va a decir yo no te conozco ahora si él te conoce él te va a decir si te conozco así me va a hacer Jesús es una ilustración para que usted entienda entonces qué esperamos hoy hubiera sido un día que esto hubiera estado lleno aquí y no me venga con pretexto de que la pandemia yo le voy a decir una cosa a usted ya esta pandemia ya la pandemia ya eso no es excusa yo vendo la red de todas las iglesias están abiertas todos los lugares están abiertos ayer miraba yo un bendito lugar ahí las tiendas abarrotadas entonces tú me estás diciendo a mí no me ponga excusa no a mí a Dios porque es para Dios no es para nosotros tú me estás diciendo a mí que yo no vengo a la iglesia porque la pandemia hermano que me estoy cuidando entonces tú no sales tú no vas a bajar hello yo no he parado a trabajar desde que comenzó desde el principio yo no he parado de trabajar y gracias a Dios que Dios me ha cuidado gloria a Dios claro hay que tener las precauciones y todo para cuidarse pero no hay excusa no hay excusa de verdad que no mi mamá dice que llega mi mamá no la palabra dice que algún día van a buscar y no la van a encontrar y ojo la gente va a buscar pero antes de concluir yo sé que el tiempo wow ha ocurrido Dios mío pero Dios me está dando antes de concluir yo quiero decir esto está tan loco señores que hay un país donde hubieron 500 personas o cuántos fueron 500 personas que querían que el presidente le pusiera la ley o lo matara verdad que pusiera la ley para yo quitarse la vida ojo oye dónde está dónde está este mundo caminando señores esto es parte del show fueron donde ese presidente no recuerdo qué país pero se lo voy a buscar para para que usted vea que no estamos no estamos hablando aquí show ni por hablar donde esa persona pidieron que le que cumplieran para quitar la vida tú sabes qué es lo que está pasando la palabra habla de eso que buscarán la muerte y no la encontrarán o que tú piensas que porque tú te un tiro ya ahí quedó todo no papá ni mamá el espíritu sale de este cuerpo y tú no sabes para dónde tú vas por eso dice que el camino angosto muchos no irán pero por el camino ancho todo el mundo entrará gloria a Dios mi alma te alaba Señor gracias Señor gracias Señor por este momento que tú nos has dado te pedimos Señor que el que haya escuchado esta palabra Señor sea tocado en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios